Lo que muchos pensaron podría ser un imposible, comienza a concretarse, tras darse a conocer que en breves comenzarán los trabajos de la nueva versión de un clásico de telenovelas, El Maleficio, que en esta ocasión trae de regreso a Fernando Colunga junto a Angélica Rivera. Y es que este clásico que consagró a Ernesto Alonso en el año 1983 en las telenovelas, ahora volverá a cobrar vida bajo la dirección de José Alberto El Güero Castro, quien no pudo encontrar mejor proyecto para reunirse con su ex Angélica Rivera. El productor José Alberto Castro en repetidas ocasiones había dicho a la prensa que trabajar con su ex no era problema, sin embargo deseaba encontrar el proyecto adecuado para su regreso, mientras que en el caso de Fernando Colunga, quien es un consentido del público, tiene siete años alejado de los foros, por lo que su regreso a Televisa ha causado gran revuelo.